Amigos y amigas de RD Noticias, ¿Quieren adelgazar? Chequen este nuevo método. Y es que investigadores de Nueva Zelanda crearon un candado para los dientes con el objetivo de que la persona no pueda comer. Dicho candado solo es aplicado por un odontólogo y permite abrir la boca únicamente 2 milímetros, lo que obliga a tener dietas líquidas y no tiene ninguna complicación ni para hablar ni para respirar. Aunque algunos han aplaudido esta nueva técnica, otros simplemente la han criticado e incluso la han calificado como una forma de ridiculizar a quienes tienen sobrepeso. ¿Ustedes lo harían? Si quieren saber más información al respecto, visita nuestra página web www.rrenoticias.mx o bien síguenos a través de nuestras redes sociales.